Se puede intentar hacer canciones, el hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y hoy lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se dice que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y luego decir adiós No, 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 no Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amante, ser amigos Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera 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 Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y como no Trillada Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan Algún día De amar Nadie se libra Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien 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 sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amor Que vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amor Alguien Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien que amor Alguien 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 Aquelas rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Qué bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Qué bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa, estás en tu mejor etapa Ay, quiérete, sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño Canto cuando me baño Mayo, otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Qué bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Qué bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo Si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño Porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba Alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme Solo si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño Porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme O bien enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño Porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos a amar Yo la cagué Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Y hoy luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida Saberé que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Yo soy el miedo le cuento Al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a besos muero Yo muero Yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a besos muero Yo muero 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 Y como lo זה Y como lo esto Vamosbloquer Yo merece Desde te Y como lo digo Quiero Si ¿Pero Quier Quier Pero Quiero Gracias. 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 Aumentaron el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno, primavera todo el año, saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren, desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido, que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana, los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa, ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT. Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando, nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno, primavera todo el año, saludo a los vecinos, todas las puertas se abren, desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido, que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Se puede intentar hacer canciones, el hombre echó tanto por el arte, se puede intentar romper paredes, y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprender, te amaron que quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería, a amarte como tú lo hacías. Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde, y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día, pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría, no. Sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería, a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós, me duele que te dejo con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que ves de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería, a amarte como tú lo hacías. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada. Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara, y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza. Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras, y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amante, ser amigos, y ser la historia favorita que comparten los testigos. Que conocen lo que somos, y lo que antes fuimos, y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera, y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca y en la arena, que vive acercándose a tu orilla. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre. Allí miré tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre, sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Y lloré, lloré, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores. Y siento que me hablas cada día, en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, si eras mi todo. Cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan, y me hacen creer que hoy llamas en la tarde, para saludarme. Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. Y cómo no. Y cómo no. Qué triste cuando se desploma todo. Qué injusta se nos vuelve ya la vida. Qué duro cuando no es lo que creías. Cuando me diste una cara y era otra la que había. Trilladas se me escuchan las palabras. Es que a todos nos tocan algún día. De amar nadie se libre, aunque así quieras. Tampoco de romperse el corazón. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien sin vida. Alguien hecho pedazos. Alguien, alguien que amó. Alguien. 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 Yo no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó como te amaba yo. Quiero caminar con la luz apagada, sin sentir que debo fingir como estoy, quiero andar descalza por toda la casa y llorar la pena allí en mi habitación, ignorar llamadas de los que me salvan. No es que no me alivien todo este dolor, el silencio es justo lo que a veces falta, quiero estar conmigo hoy. No me alivien todo. No me alivien todo, quiero tener la lágrima encendida, dejar que la herida pase por mi vida, deja de cuidarme para de limpiarme, déjame caer que hoy quiero perder. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho, y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo. Déjame llorar la pena, déjame llorar la pena, y sentirme viva cuando al fin he muerto, solo gozaré del tope si viviera el fondo, aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Déjame llorar la pena, déjame sentirme viva cuando al fin he muerto. Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era lanco Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, primavera todo el año Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, primavera todo el año Saludo a los vecinos, todas las puertas se abren Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o bien enamorarme Hoy déjenme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero, yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Ya ni te preocupes como estoy Quedándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú, no habrá siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias. 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 Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Amor, déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte, déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte, amor. Yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos, y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera, y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca ahí en la arena, que vive acercándose a tu orilla. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Que yo he nacido pa' quererte, y déjame abrazarte para siempre.